Jorge Camote Acumia, un genio. Gran jugador, compañero, todo, pero también cumplió otra función en la vida de Gustavo Costas. ¿Qué hacía? Aparentemente era un amuleto, era una cámara. Lo cuenta él mismo, por favor, vamos a escucharlo. Hola Gustavo, bueno, recordá aquella anécdota, contarle a los muchachos cuando te fui a visitar a Ecuador, que estabas para salir campeón. Vi dos partidos ahí en Barcelona, Ecuador, y jugabas un partido en Quito, y yo ya estaba en Quito allá, en el hotel, porque tenía cosas para hacer allá. Me llamaste al hotel y me dijiste, por cábala tenés que estar acá en este partido, te tenés que venir al hotel. Y entonces me subí al micro y me dijiste, bueno, vamos a la cancha del hotel de la concentración. Y, bueno, contarles qué pasó ahí, que hubo algo que casi, casi, lo dejo ahí. ¿Qué pasó con Acumia? Me fue a visitar, Camotito es un amigo. Me fue a visitar a Guayaquil. Sí, ganamos los dos partidos que fuimos ahí en Guayaquil. Jugábamos en Quito, que era el partido decisivo, si ganábamos ya teníamos. ¿Por qué venís? En 98, no, lo obligué ahí. Lo obligué ahí, bueno, el otro día de la noche estuvo en el hotel, le dije, mañana una y media está acá, que sale el bus, el micro, para ahí. Entonces, bueno, una y media estuvo ahí, lo llevamos a la cancha, llegamos, estuvo en el vestuario conmigo un rato así, y le digo, bueno, a ver, andá para la tribuna. Bueno, pasó ahí, nosotros rezamos, que se acostumbra en Colombia, en Ecuador, a rezar antes de los partidos. Bueno, cuando estoy entrando, ya está bien, estaba en la cancha. Viene uno de los auxiliares que tengo ahí, que teníamos ahí, y me dice, no dejan pasar a tu amigo. ¡Oh, no! ¡Supenda del partido! Tuve que correr hasta agarrar al presidente y decirle, querés que ganemos, hacerlo entrar a mi amigo como sea. No es cabulero, vale, no es cabulero. Y el presidente le dijo, Gustavo, yo para ganarte contraté a vos, querido, ¿qué tengo que ir a buscar a este hombre? Ganamos, ahí salimos campeones, porque perdió el Melec, ahí ya salimos. No sos cabulero. No, para nada.